En estos momentos, enlazarnos para hablar de este y otros temas con Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, pues después del desmadrecito que se aventaron los alcaldes y la alcaldesa del PAN en la Ciudad de México, yo pregunto, ¿qué es lo que viene para Claudia Sheinbaum en la capital mexicana rumbo al 2024? Porque me quiero imaginar que muchos de estos ataques son porque encabeza las encuestas como posible candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia para el 2024 y suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y convertirse tal vez en la primera mujer presidenta, en la primera presidenta de México. Sí, querido Vicente, fíjate, bueno, antes de comenzar con el tema, quisiera yo mandarle un saludo muy fuerte a San Juana Martínez, la escuché toda su intervención, y pues yo creo que nos hace falta mucho Notimex, hace falta, pues que se eche a andar, y me parece que lo que ha hecho el sindicato, lo que ha hecho la lideresa del sindicato, pues es algo que va en contra de cualquier buena intención. Entonces, de aquí un abrazo solidario a San Juana y a la lucha que hizo y que está haciendo por sanear a la Agencia del Estado Mexicano. Bueno, ahora sí, regresando, digamos, al tema, querido Vicente, pues a mí me parece que lo que ayer sucedió fue un montaje. Es decir, ya lo conocemos en redes sociales, se ha establecido muy claramente cómo los mismos panistas armaron todo el escenario para que hubiera una confrontación, para que hubiera estas grabaciones donde se ve a los policías con sus escudos, donde se ve claramente a los panistas, a la alcaldesa Lía Limón, o sea, claramente empujando a los policías, tratando de que hubiera una confrontación, de que hubiera un golpe, de que hubiera un empujón más amplio que al fin y al cabo logró, porque en realidad lo que se ve es que uno de sus compañeros, que también estaba asusando a los policías, pues le da un codazo y entonces hay un sangrado. Y entonces esta es una puesta en escena, es un show que hicieron los alcaldes del PRI, del PAN y del PRD, porque la mayoría llegaron por esas siglas, para buscar establecer un discurso que han buscado establecer a nivel federal, pero ahora en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, que Claudia Sheinbaum es una represora, que las autoridades de la Ciudad de México son represoras y autoritarias, y que lo que busca, o lo que ha hecho hasta este momento Claudia, pues es un caos, ¿no? Y entonces ellos se ponen ahí como los grandes defensores de la libertad de expresión, los grandes defensores de la paz, los que están buscando hacer realmente las cosas bien. Y este show, este montaje, este discurso, este como a veces le llaman, esta narrativa que tratan de imponer los panistas, pues es una completa mentira, ¿no? Porque en realidad el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido uno de los gobiernos, porque la Ciudad de México es una ciudad complicadísima para la cuestión de las manifestaciones sociales. Es una ciudad donde hay muchísima, muchísima, porque es el centro del país, hay muchísimas manifestaciones, hay muchísima tensión en estas manifestaciones, y hasta este momento a Claudia Sheinbaum siempre ha tenido la postura de no reprimir, y en casos específicos, cuando ha habido abusos policiales, o cuando ha habido algún tipo de desmán o algún tipo de incomodidad, pues siempre ha habido un llamado a la paz, es decir, a que no hubiera este tipo de acciones. Entonces, a mí me parece que ha llevado las cosas a un nivel verdaderamente bien llevadas, y en una ciudad con esta complejidad, donde hicieron este montaje, y lo que quieren es establecer este discurso de que es autoritaria, en consonancia con el autoritarismo que dicen los panistas que ejerce Andrés Manuel López Obrador. Pero esto es una política, o este es un discurso que van a establecer. Lo triste de todo es que los alcaldes que ganaron por el PRI, por el PAN y por el PRD, en esta alianza que no tiene ni pies ni cabeza, porque es una alianza que no tiene ideología, que es una alianza que solamente busca el poder a como dé lugar, pues lo que tenemos es una constante confrontación, y una confrontación, aparte, llena de mentiras por parte de estos alcaldes, que ya gobiernan, pero que en realidad van a dejar de ejercer un gobierno más cercano a la gente, con este tipo de shows, con este tipo de confrontaciones. Vienen procesos complejos para la Ciudad de México, me parece, con estas oposiciones, que en realidad, a como se ven ahora, pues demuestran que están ahí solamente para golpear, en una constante oposición a la jefa del gobierno de la Ciudad de México, que por otro lado ha tenido unos muy buenos resultados. O sea, si nosotros vemos los casos del transporte público, formas en cómo se han establecido, cambios que ha habido en los espacios urbanos, es decir, ha sido un gobierno que realmente ha transformado mucho de lo que se venía haciendo en la Ciudad de México, y que ha contrastado muchísimo con el anterior gobierno, con el anterior jefe, con el anterior gobernante, Miguel Ángel Mancera, del PRD, que ahora, bueno, es senador, y esto, pues es algo que se viene. Y bueno, pues es esta parte de cómo los panistas pueden utilizar cualquier cosa para afectar a los gobiernos semanados de la 4T, y en específico al gobierno de Claudia Sheinbaum, que como bien lo mencionas, pues es uno de los liderazgos que aspira a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Oye, querido Jorge, y ya que estamos hablando de estas cosas, Ricardo Monreal, alguien de la capital, dice, no soy favorito, pero quiero ganar a la buena. Dice que va a buscar la candidatura presidencial de Morena. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pese a reconocer que no es el favorito, tiene la esperanza de ser candidato de su partido en 2024, gracias a su experiencia. Cito, soy un hombre serio, un político formado en la calle, ha sido mi vida siempre de adversidades, nunca he sido cómodo, y no me autoengaño. Creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena, que a pesar de no ser preferido y excluido, de que puedo dar mejores resultados. Recalcó que la experiencia que ha acumulado a través de la historia de su vida puede ser su mejor carta de presentación, por lo tanto, espera ganar a la buena, no sé a qué se refiera con ganar a la buena, la candidatura y sin pelearse con nadie. Dice, nunca me voy a pelear con nadie, pero sí voy a buscar a sectores de buena fe que quieran profundizar la vía democrática del país, que generen un proceso de cambio y que haya un proceso de reconciliación en todo el país. ¿Cómo ves? Pues yo lo que recuerdo de Ricardo Monreal es cuando, poco antes de iniciar el proceso electoral del 2018, ya iniciado el proceso electoral, estableció cuando él era jefe delegacional en la Cuauhtémoc, pues una especie de chantaje, no sé si lo recuerdo, seguramente muchos de quienes nos están escuchando, nos están viendo, pues van a recordar ese chantaje como una confrontación con Andrés Manuel López Obrador, que incluso Andrés Manuel hizo esta frase que repite mucho, de que se suben en un ladrillo y se marean. Y me parece que esa fue una forma en que se evidenció, a mi modo de ver, prácticas que han acompañado al senador Ricardo Monreal. Entonces, a mí me parece que él tiene el derecho de aspirar a la presidencia de la República, a la candidatura a la presidencia de la República, como lo tendría cualquier otra persona, pero pienso yo que en este caso hay muchísimas personas que están muchísimo más posicionadas y que tienen un perfil que ha sido más congruente con el caso de Morena. No dudo que en algún momento, en búsqueda de esta candidatura, pueda aspirar en otros partidos políticos. Entonces, a mí me parece que existe ya esta... pues este estar buscando la candidatura presidencial, pero yo creo que también hay que ver los perfiles y hay que ver estas formas en cómo se ha actuado y en cómo se ha, digamos, establecido la dinámica de los mismos liderazgos. Entonces, a mí me parece que hay ahí una cuestión y que, bueno, pues como se ha hablado muchísimo de liderazgo de Monreal en el Senado y cómo han estado llegando otros liderazgos al Senado en esta cuestión que se está dando dentro de la política mexicana. Y bueno, pues ahí sí, y yo creo que habría que recordar ese momento de la historia de Ricardo Monreal cuando prácticamente chantajeó a Andrés Manuel López Obrador por el apoyo, cuando se enojó muchísimo porque no logró ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno del Sito Federal, de la Ciudad de México. Así es, así es. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tus esfuerzos desde trincheras independientes y obviamente para que también te respalden, se sumen a tus seguidores en redes sociales? Sí, bueno, pues ya tenemos el número, el nuevo número del periódico Regeneración. Tenemos un inserto, entonces va a estar pronto, yo espero que llegando ahí a sus casas. Y si no, bueno, pues también está la posibilidad de descargarlo desde la página de Morenflix, que es parte del Instituto de Formación Política de Morena, y ahí lo pueden descargar. Y pues yo en Polemón estamos, polemon.mx, estrenamos una página, le demos una, digamos, una, una cambio ahí en la página, que espero les guste, polemon.mx, y pues las redes son Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí me encuentran en mi, en Twitter como J. Janaredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo.